Jorge, bueno, se regresa a la senda del triunfo, en casa se mantiene el invicto, tres puntos importantes, ¿cuál es tu opinión de este partido? Sí, la verdad que lo merecíamos, lo venimos a buscar ya, ya desde que terminó el partido en Seúl, creo que fue un partido muy raro allá, fuimos los que propusimos, pero bueno, no pudimos conseguir el resultado y sabíamos que teníamos que venir a buscar tres puntos casi si o si. Pero cuando mete gol de casa, se complica un poco, parece tu gol para finalizar el resultado. Sí, bueno, nos complicamos solo creo que el partido, pero bueno, son cosas que pasan, siempre lo digo, son cosas para aprender, errores para aprender, para seguir sumando, se ganó, que es lo importante, y bueno, ahora tenemos un partido muy complicado la semana que viene, así que ya pensaron lo que viene. ¿Extrañabas a la gente más en el estadio? Sí, demasiado, lo dije antes del partido, ya el ambiente cuando llegamos al estadio, la gente ahí moviéndose alrededor del estadio genera otra cosa, el jugador, el salir a cantar, ver a la gente, el celebrar un buen con la gente creo que es algo único, y bueno, ojalá que haya servido esto, que vaya para bien y que de a poco se vaya sumando más gente. Sin duda que esto de que la gente regresa al estadio va a ayudar al equipo para lo que viene en el torneo. Sin duda, sin duda, siempre lo dije, son un jugador más, y bueno, como te digo, ojalá que haya salido todo bien en el tema sanitario, para que la gente confíe, para que el gobierno confíe y se pueda sumar mucha más gente también al estadio. De inmediato pensar en Tijuana y por ahí pues el triunfo de visita no estar pendiente. Sin duda, sin duda, ya a pensar en el partido de la semana que viene va a ser un partido muy complicado, en una cancha muy complicada, que no estamos acostumbrados a jugar en el sintético, pero bueno, no son excusas, a trabajar en la semana y tratar de preparar de la mejor manera del partido. Gracias.